Vine primero acá porque es fundamental restablecer normalmente el servicio básico de la luz, porque se van a necesitar cuando hagan los pozos de agua, tener los motores con luz y demás. Si bien los grupos generadores que trajimos de planificación están generando agua para todo el pueblo, lo principal es restablecer el servicio de cooperativa de luz, que afortunadamente la única que tuvo problemas fue a Callacán, yo estuve con el de Calamuchita y está bien y están ayudando también. Bien, entonces, ¿qué decidimos? Mañana va a viajar el Intendente a la Ciudad de Buenos Aires, a la Casa Rosada, y vamos a hacer un convenio con la Jefatura de Gabinete, vamos a hacer unos millones de pesos para que puedan reconstruirse las líneas de alto tendido, vamos a pedir a los trabajadores, por eso quiero ir a Cerradero ahora, sé que en el Cerradero quedó gente sin trabajo, entonces la propuesta es que la gente que no tenga trabajo, sea de la Cerradero o de cualquier otro lado, pueda colaborar por lo menos durante dos o cuatro meses en lo que va a ser el tendido de líneas, porque hay que hacer los hoyos, poner los postes, y bueno, el personal especializado de la cooperativa. Sergio, ¿qué nos pidieron? Ah, bueno, una grúa que le va a traer, una la va a traer el ejército, y otra la vamos a comprar porque realmente es una cosa que se puede hacer, y la otra la va a traer el ejército, la vamos a prestar, la va a prestar el ejército. Siempre se trabaja en conjunto entre la provincia, la nación, el municipio, en todo el país, querida.